¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 En la escala del infobrecio, en la escala del trastorno En la escala del feo, en la escala del dolor En la escala del�데, en la escala del dolor ¡No! ¡No quiero mirar o eres criminal! Ahí están los amantes de las razones que jamás di Erstтом El dolor se usa por todo La violencia te va a dar el dolor No, no es que me da, no es que me da Y sos, ya es tu vida Quizás ya es tu vida y 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 Y el amanecer, no es mentira El tiempo te marco, con esa mala sensación Y en el amanecer, oscurece tu alma Dejadente, sensaciones, cordial y leche De más grave, de mis ojos, el amanecer Solo el alcohol, nada a tu alrededor Solo incomprensión, nada a tu alrededor Solo negación, nada a tu alrededor Todo se desvanece, vendramos El tiempo te marco, con esa mala sensación Y en el amanecer, oscurece tu alma Dejadente, sensaciones, cordial y leche Pero a través de tus ojos, el amanecer Yo te marco, nada a tu alrededor Solo submisión, nada a tu alrededor Solo dolor, nada a tu alrededor Todo se desvanece, vendramos ¡Gracias! 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 ¡No distanó! ¡Fuiste! ¡Un parqueamón! ¡Viva la vez de tu reino! ¡Al amanecer! ¡Culturándome! ¡En paz! ¡Curándome! ¡Viva la cabeza! ¡Maja! ¡El eterno sueño! ¡Es una salida! ¡Pero a través de estos ojos! ¡Puedo ver! ¡A través de tus sueños! ¡Tan bien! ¡A través de tus sueños! ¡A través de tus sueños! ¡Tan bien! ¡Escucho mi venida! ¡Disfrazando el entorno! ¡Catastas de papel! ¡Vigan a mi alrededor! ¡Enza de la oscuridad! ¡Vemos en una oscuridad! ¡Casi va la locura! ¡No quiero detenerme! ¡En la que me dio oscuridad! ¡Todo lo que tuvo aliento! ¡Puedo ver desde mi mano! ¡Como es mi harina el dolor! ¡A la oscuridad! ¡A la oscuridad! ¡En la mente! ¡La marcha con la luz! ¡En la luz! ¡Esperando mi sombra! ¡Solo en un cuerpo! ¡En la luz! ¡Pero por la noche! ¡Con mi locura! ¡La mesadilla se va a dar! ¡La pies! ¡Cantará! ¡Cantará! ¡Es la brillante oscuridad! ¡Todo lo que tuvo aliento! ¡Cuando desde mi mano! ¡Como es mi harina el dolor! En la luz En la luz En la luz En la luz Otra vez en mi chiquil Todos con tu sensación Me tomo la noche Siento lo que va Tu temor Tu temor Tu temor Tu temor La luz Desde mi chiquil Todos con tu sensación Me tomo la noche Siento tu temor La luz 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 Y se escapa sin poderlo raro El uso de tiemblo fruto, Loto de mi realidad, Lo que me retardo Para todo el acorde Y los siervos Todos los siervos Ahora los siervos Las ruedas, las callas, la angustia Son marcadas con una cruz Son creados con En las ruedas de la fe Y de mi muerte Pardo en la cruz Y los siervos Todos los siervos Todos los siervos Todos los siervos Y los siervos Todos los siervos Cada vez Somos mal Los tacados Con la cruz Los siervos Los siervos Los siervos Los siervos Busco la salida De su suyo y lugar En el que estamos Los 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 ¡DONT!